¿Qué es el chat de sugerencias y resolución de problemas? ¿Qué es el chat de sugerencias y resolución de problemas? Sirve para tener un colegio más limpio y aprender a reciclar de forma entretenida. Y última propuesta son los días artideportivos. Son tres días en los que vamos a dar únicamente actividades artísticas y deportivas. Además de que nos va a ayudar en nuestra forma física, ya que hemos estado mucho tiempo sentados ya en estas clases virtuales, vamos a aprender sobre el arte, el teatro, la música y la danza. La verdad es que va a ser un día muy entretenido con esta propuesta y pasamos al vicepresidente Santiago Camargo con su propuesta. Bueno, buenos días querida familia San José. Mi nombre es Santiago Camargo y soy el representante a la vicepresidencia por la vida de octavo grado. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, nuestra plan de gobierno se basa en cinco propuestas principales, de las cuales tres él les mencionó anteriormente, por lo tanto yo les mencionaré en las dos últimas. Como cuarta propuesta, tenemos pensado en la creación de diferentes clubes académicos, con el fin de potencializar esas facultades académicas e integrales de cada uno de los estudiantes. Estamos hablando de clubes de filosofía, de literatura, de sociales, de ciencias, entre otros. Sabemos que algunos de estos clubes ya existen, pero nuestra idea es darle una relevancia en nuestra institución, es decir, que puedan ser tan importantes como las escuelas deportivas, como las escuelas artísticas, entre otras. Como quinta y última propuesta, tenemos la idea de incentivar ese llamado a la solidaridad. Es decir, queremos que tantos altos grados y bajos grados puedan tener esa experiencia de ser solidario. Queremos que puedan tener la oportunidad de viajar a otras comunidades y ayudarlas. Y también, muy importante, queremos expandir esa recolección de mercaditos, para poder ayudar a todas esas comunidades que en verdad lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, esperemos que voten por octavo grado.